Tuve lo que tuve y se acabó, tengo lo que tengo y soy feliz. Hoy no busco nada, solo amor, pero amor sincero, por favor. Horas muy felices en el amor, y no tan felices en el desamor. Me quedan recuerdos de pasión, me quedan suspiros e ilusión, me quedan sonrisas y sabor, no se acaba nunca si hay amor. Seguiré buscando, encontraré, pero seré cauto, precaución. Hay amores buenos, natural, hay amores malos, desechar. Tuve lo que tuve y se acabó. Me quedan recuerdos de pasión, me quedan suspiros e ilusión, me quedan sonrisas y sabor, no se acaba nunca si hay amor. Seguiré buscando, encontraré, pero seré cauto, precaución. Hay amores buenos, natural, hay amores malos, desechar. Tuve lo que tuve y se acabó.